Queridas y queridos ecuatorianos, el 20 de agosto habrá de nuevo elecciones y es mucho lo que está en juego. La seguridad de nuestras familias, el desarrollo económico, el empleo y la salud. Yo soy un hombre de proyectos que no se rinde y no renuncia. Va en mi ADN. Creo firmemente que entre todos podemos hacer del Ecuador el proyecto que deseamos, conmigo como presidente. Si me dan su apoyo, lograremos por fin tener a alguien que gobierne por el interés de la ciudadanía, no por beneficios propios. Este es el momento de recuperar el ADN del Ecuador. Ese ADN luchador. Este es el momento de empezar a crear una gran alianza democrática nacional, para darle al Ecuador el rumbo que merece. Cuento con ustedes.